Queremos ser el pilar fundamental nosotros como sociedad en el actuar de la policía. Tenemos tres o cuatro especificaciones que queremos dar a conocer a la ciudadanía. Sé que por el temporal a lo mejor no salió más gente, pero gracias a todos quienes en realidad se encuentran bastante comprometidos. El pueblo unido jamás será vencido. Vamos a pedir también a la Policía Nacional que empecemos a hacer operativos internos que cuando vengan vendedores ambulantes, más bien procedamos a pedirles las identificaciones también a ellos para que nos vean que hoy estamos en pie de lucha en contra de la delincuencia. Creo que deberíamos tener el compromiso de las autoridades, de las autoridades civiles como son nuestras autoridades electas, pero también de las autoridades policiales. Nosotros no hemos tenido atención aquí en Girón. Desde hace tiempos hay ciudadanos que venimos reclamando que se les revise a estos motociclistas que vienen con casco, no se sacan las mascarillas, pero no pasa nada. Adicionalmente de eso, todo el mundo tiene quejas, que llama a la policía, puede que le atienda después de 15 llamadas, puede ser. Pero nosotros a través de las autoridades deberíamos tener el compromiso de que vayan y peleen en Cuenca, que pidan que nos den atención, que al número local, el 275-101, se pueda llamar, aparte del 911, que se pueda llamar y que nos contesten, aunque sea para decirnos, el carro está ocupado, no podemos asistir, pero vamos a hacer que la sirena suene, lo que sea. Fuese bueno que el señor alcalde actual esté presente acá, porque esto no es cosa de mañana o pasado, es cosa que ya está sucediendo hoy. Ya sabemos de personas que les han llamado y no se ha hecho nada. El tema de la demora en la atención por parte de la policía, el problema es del 911, se demoran mucho en despachar las emergencias, no conocen la zona o bien confunden también a los policías, y eso también les tenemos que entender. Todos tenemos derecho con el apoyo y obligación de las autoridades de turno, señor jefe político, señor comisario, de todas las autoridades competentes. Es una obligación de apoyar, velar por la seguridad, no solo velar por un sueldo, sino también por la seguridad de todas las ciudadanías, señores quironenses. ¡Fueba vacunadores! ¡Fueba! ¡Únete pueblo, únete a luchar! ¡Contra el delincuente, que vamos a quemar!